Vamos a continuación a conocer el pronóstico de las temperaturas, ahora que se han registrado algunas precipitaciones, vamos a enterarnos y estas van a continuar. Al estado de Chihuahua llegó un invitado que trajo lluvias y un notable descenso en las temperaturas, es el frente frío número 8 proveniente del Golfo de México. La temperatura más helada que se sintió fue de 5 grados centígrados y la más alta de 16. Según el sistema meteorológico, la condición climática actual se mantendrá así durante 24 horas más. Con imágenes de Juan Abel Valdés, Gabriel Ortega, ABC Noticias.